Música Con la tarde en la montaña voy a cantar el corcobao Con la tarde en la montaña voy a cantar el corcobao Y te entiendo la araña, son redes sobre dorado Y te entiendo la araña, son redes sobre dorado Música Cantaba la gallineta, también la pava con cona Cantaba la gallineta, también la pava con cona La perdiz que vive inquieta y la siri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la siri que da las horas Música 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 También cantaba el pantolo al amanecer en día También cantaba el pantolo al amanecer en día Que me miraba solo, con eso me entretenía Que me miraba solo, con eso me entretenía Música 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 Música